¿Qué tal hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Para mí hermanos, esta noticia es la blasfemia de blasfemias. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido algo así. Esto es sin precedentes que hayan celebrado una misa en desagravio a Francisco. Francisco nunca nadie, ningún sacerdote, ni mucho menos un obispo ni cardenal en toda la historia de la Santa Iglesia Católica, es decir, en más de dos mil años había celebrado alguna vez una misa de desagravio para un papa, para un papa verdadero aclarando que Francisco, hermanos, es un impostor. ¿Qué vestido de papa se hace pasar por papa y está como impostor en la silla petrina? Pero ahora, lo que ocurrió no fue que solamente un sacerdote celebró una misa de desagravio para él, no hermanos, fueron muchísimos, junto con el obispo, junto con varios sacerdotes celebraron esta misa como si se tratara de Dios. Esto hermanos, créanme, no va a ser la primera vez que se haga y muchos de los traidores que apoyan a Francisco y muchos de los infiltrados ya les gustó la idea y ya están celebrando estas misas de desagravio a Francisco. Esto es una blasfemia, hermanos, de magnitudes colosales. ¿Por qué? Porque ya se le hace pasar por Dios a Francisco. Francisco, ¿recuerdan aquel viaje apostólico en el que él incitaba a los jóvenes a gritar Jesús, Jesús, cuando él iba pasando? Bueno, está ocurriendo lo mismo. Esta escultura también gigantesca que se le ha construido a Francisco, que no es un busto, hermanos. Una cosa es construir un busto, ponerlo en un museo, como lo han hecho con los papas verdaderos, que no es un monumento de adoración, no. Pero lo que se ha hecho con Francisco, estos monumentos gigantescos en los que aparece más grande incluso que Napoleón, que Hitler, que cualquier personaje histórico de la humanidad, a él ya le hacemos un monumento más grande que todos ellos, hermanos. Nadie puede presumir de estos monumentos que solamente se veían en estos estados soviéticos, en los estados comunistas, como estas esculturas, estatuas gigantescas de Stalin o de Fidel Castro. Bueno, ¿qué más, hermanos? Esto no es un hecho aislado, el que se le pretenda hacer pasar a Francisco como Dios. Desde hace ya nueve años, en la página del Vaticano, se pide donaciones a todos los católicos despistados, tibios o traidores, para que den dinero para llevar la palabra de Francisco a todos los hogares. Es decir, se pide dinero para llevar la palabra de Dios, entre paréntesis, porque él es Dios. Él así lo quiere hacer ver y así ya les gusta verlo a muchos, para llevar la palabra de Dios a los hogares de Francisco, a todas las casas del mundo. Mayor blasfemia imposible lo que estamos viendo. Por eso yo les he dicho que desde hace muchos años ya, que no vayan a estas misas donde se celebra en unión a Francisco, porque él ya se hace pasar como Dios. San Pablo nos aclara lo que está ocurriendo. Dice, no se dejen engañar sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque primero tiene que venir el hombre de la apostasía, el hombre de pecado, el que se hace pasar como Dios, se sienta en el templo de Dios y se deja adorar como Dios. Francisco, permite que se le haga esta misa de desagravio, porque cualquier persona normal hubiera dicho, saben que a mí no me celebra en misa de desagravio, pues ni que fuera Dios, pero Francisco, encantadísimo, porque él es el que está procurando que se le trate como una divinidad. Bueno, ¿se acuerdan de los líderes argentinos que propusieron a Francisco como líder económico mundial? Pues esto fue hace apenas dos años. Ya le celebran misas de desagravio, ya le hacen esculturas, ya se piden donaciones para llevar su palabra a los hogares. Bueno, ¿qué más pruebas quieren de que este no es un simple impostor? Este no es un simple traidor, ni un simple infiltrado. Él se hace pasar como Dios. Y yo, hermanos, tengo muchas sospechas y estoy casi seguro de que este es el hombre de pecado, el que se sienta en el templo de Dios. ¿Quién más, hermanos, se ha sentado en el templo de Dios, en la basílica de San Pedro, y le hacen misas de desagravio? Solamente Francisco en toda la historia de la humanidad. Esto es pasmoso, hermanos. Y chequeé esta noticia en todos los lugares oficiales del Vaticano. En la ciprensa dicen, es que le celebraron misa en apoyo a Francisco. No, 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 los sacerdotes dijeron claramente a los que celebraron este improperio, este esperpento. Dijeron, no, esta es una misa de desagravio para Francisco. Qué espanto, hermanos, lo que estamos viviendo, que llegamos a ver al hombre de pecado junto con nosotros. Hermanos, pues, estemos muy atentos y les pido oraciones por mí porque, créanme, hay una legión de demonios que están siguiendo y protegiendo a Francisco que no quiere que se hable mal de él. Todos estos demonios, todas estas personas, todas estas logias que apoyan a Francisco están apoyando económicamente, pero espiritualmente también a Francisco para que sus planes lleguen a cabalidad. ¿Y cuál es la cabalidad? Pues, que todo mundo, que todas las religiones circulen en torno a Francisco, como ya se ha hecho. Vean lo que pasó en Mongolia. Estaban todas las religiones falsas y Francisco en el centro. Esto no es poca cosa, hermanos. Esto es infernal. Pues, estamos en contacto, hermanos. Hasta un nuevo video. Yo también oraré por ustedes. Claro que sí. Ave María Purísima, sin pecado concebida.